Delegada de la Gobernación de Córdoba, Paulet Chica Flores, para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos que apostaron para ganar en la tarde de hoy. El récord ofrece más de 1.500 puntos de venta para el pago de facturas de servicios públicos y privados, acércate al punto de venta más cerca a ti. Y las balotas. Se han detenido el número 4, primera balota, el número 8, segunda balota, el número 6, tercera balota y el número 5, en la cuarta balota, 4, 8, 6, 5. El número 4, 48, 65, es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano, en el municipio de Ayapel, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano, si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde.